Bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez como ya habéis visto en el título os traigo el nuevo coche Un coche para mí mucho esperado, seguramente para vosotros también Y os voy a poner un poco en situación para los que no hayáis visto los anteriores vídeos El del sol ya no está, el mueble V1.0 tampoco está Y ahora solo tengo un coche que es el que os voy a enseñar ahora No os voy a hypear mucho, os voy a enseñar directamente el coche Y luego hablaremos un poquito sobre el así que... Bueno, las tomas que habéis visto no han sido muy épicas Y es que el coche tampoco es muy épico de momento Pero ahora lo que voy a hacer va a ser hablaros un poquito sobre el coche Para que sepáis un poquito sobre él Y también lo que voy a hacer es deciros todo lo que tengo en mente para hacerle el coche Para que os vayáis poniendo un poco en situación Vámonos, vámonos a ver Y esa carrera ahí Bueno chicos, lo primero que tenemos es un coche ¡Vaya! ¡Un coche! Tenemos un Lexus IS200 Es un coche de 1999 Es un motor 2000 Un 6 cilindros, 155 caballos Si no me equivoco el motor es 1GZE O algo así parecido por ahí Es un coche digamos un poco desagradecido Pero lo que pasa es que quería hacer un coche distinto a lo normal Lo normal es BMW Así que me he decidido por este coche La verdad que ya he llevado un tiempo buscándolo Y encontré esta unidad bastante bien de precio Y en cuanto saqué el del sol Fui directamente a buscar este coche Es un coche que pesa 1510 kilos Eso pone los papeles y son 155 caballos Así que... Hace cálculos Hace cálculos Que vamos a tener que lanzar esto muy segui para que se derrape Cuéntanos Uri, ¿qué hiciste aquí? ¿Una rotonda? No, 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 no Esto no lo he hecho yo Esto ya compré el coche así Y bueno, según me contó el chico Se le fue Y bueno, no sé qué historias Pero ya podéis ver que tenemos aquí un poco de daño En la aleta Que se ha saltado la masilla de aquí Así que cuanto lo planchemos y abramos las aletas Quizá aquí se nos lía un poquito No, no, quizá no Te lo garantizo Que hay un tapo de masilla Chavi lo garantizo Guapo, guapo No, no, yo Préis toaleta nueva y ya está Sí, vamos a comprar Bueno, luego lo haremos Lo que vamos a comprar poco a poco Primero lo que tenemos Tenemos aquí el bumper un poco descuadrado Que lo cuadré de aquí Pero bueno, está descuadrado por aquí El capó también podemos ver Que lleva una hostia guay El bumper pues aquí también reventado Y la parrilla Bueno, se ve medianamente bien Así que eso es lo que se ve así Un poco de daño físico en el coche El segundo desperfecto Que podemos encontrar de chapa Es aquí en el parachoques Que se ve un poco bastante rayado La mierda esta No sé qué coño es ¿Qué es la mierda, bro? Pues el barniz ¿Esto? Sí Bueno, pues el barniz está saltando Y está un poquito descuadrado El fitment aquí está un poco suspendido Esto es la única cosa Que también le encuentro mal al coche En cuanto a chapa Como podéis ver aquí El barniz se está desgastando un poquito Y en el coche en general también Así que ya he hablado con una persona Con la que vamos a hacer un detailing Y le vamos a devolver unos añitos a este coche Porque Uri se va a driftear Bueno, y como podéis ver El freno a mano a veces hace un poco el tonto Y hace un poquito de martillado Que eso lo solucionaremos con una buena surfe Esta ahí la viejita Mirando como Uri drifta Que viene Que viene Que viene Que viene Miren como viene la vieja Hay una viejita mirando No puedo tirarme ¿Qué? No puedo tirarme Me me ha pillado Bueno, continuamos con el video Bueno, pues como veis Lo que decíamos antes Un motor 6 en línea Un 2.155 caballos Que tiene el sistema VVTi Que es un sistema de distribución variable Sería algo parecido al VTEC de Honda Pero no es lo mismo Pega un pequeño tironcillo Y bueno No soy experto en el sistema Así que si alguien es experto Que comente en los comentarios Como funciona Lo mola es que tiene un radiador muy grande Y eso va a generar Que no tengamos tantos problemas de refrigeración Como suelen tener los BMW También hay un coche Que se llama IS300 Que es el mismo chasis y todo Y sale con 2JZ atmosférico Y automático En Europa creo que no se fabricaron Pero bueno Hay gente que hace algunos swaps Y los pasa manual y tal Bueno, como veis aquí tenemos Un marcador Que viene siendo un reloj suizo Parece un Rolex Es un coche que tiene 6 velocidades No me acuerdo de decirlo antes Y en este caso no tenemos techo Que hay algunos que tienen el techo Una lástima Pero bueno No se podía todo Otra cosa también Es que este es de interior negro Como veis Que hay algunos que son de color beige A mi parecer muy feos Y quería uno negro Así que en este caso He dado con el que quería Como podéis ver aquí El coche tiene ITV hasta junio de 2020 Así que bueno Creo que estamos en noviembre ya o por ahí Cuando estéis viendo este vídeo No sé cuándo será Y lo que voy a hacer Va a ser apañarle las 4 cosillas Que hay que hacerles Para pasar el ITV Y tener pues un año más de margen Y ahora vamos a pasar A lo más interesante Que es cómo voy a dejar el coche Qué es todo lo que voy a hacer Y antes de nada Quiero dejaros por aquí una foto Para que veáis Qué es lo que yo tengo en mente En cuanto a línea No quiero decir que voy a hacer el coche igual Pero para que os vengáis un poco En situación de cómo quiero dejar mi coche Lo primero que vamos a hacer Va a ser unas buenas suspes Porque aquí casi que me entra la cabeza Ya están de camino Llegarán esta semana Montaremos unas Maxpeed in Roach Y ahí iréis viendo en vídeos Cómo lo conseguimos planchar al máximo Porque según me han dicho algunos chicos Para plancharlo como yo quiero Se le van a tener que hacer algunas modificaciones Pero bueno Lo veréis en vídeos Lo siguiente que vamos a hacer Va a ser montar un volante W Como el que tenía montado en el del Sol Junto con una piña Que me van a mandar de W Así que todo eso lo seguiremos viendo en vídeos Como veis Aquí tenemos lo que sería un problemilla En cuanto a preparación para drift Y es que este coche no tiene mucho ángulo Que digamos de serie Así que lo que vamos a hacer Va a ser cortar y soldar La rótula de suspensión Para poder coger más ángulo Y ponerle una rótula de dirección Del GS300 Que es más larga Todo eso me lo hará Xavi A la hora de cortar y soldar Porque yo no sé hacerlo Así que si queréis ver todo el proceso En lo que le vamos a estar haciendo al coche Suscribiros Porque se vienen vídeos muy guapos Y falta algo importante Algo muy importante Y es que le vamos a montar Que ya están de camino Vienen unas llantas muy muy pepinas Los rines loco Los rines Y además de eso Para darle caída a este coche Tenemos que comprar unos brazos regulables Que por el momento Creo que no son necesarios Y lo vamos a poder apañar Cortando y soldando Así que eso también Todo el tema de trabajo De cortar y soldar Lo hará Xavi Le haremos caída a la rueda Para que cuando vayamos con buen ángulo Tengamos el máximo grip posible Y además También lo tendremos que hacer detrás Porque como ya sabéis Y si no lo sabéis O lo aprendéis ahora Cuando se plancha el coche Las ruedas tienden a coger un poco de caída Y en la parte trasera Para hacer drift Lo que buscamos es tener una caída cero Cero en medio como mucho Depende de los caballos que lleves Hay mucho mundo detrás de eso Pero lo que yo quiero es tener caída cero Y cuando lo planche Me va a coger caídas Así que también vamos a tener que apañar eso Y lo iréis viendo en los vídeos Otra cosa que tengo que comprar Son los buckets Porque como os imaginaréis Cuando estemos haciendo drift Y vayamos de lado a lado Llevar un asiento de serie Como que va a ser un poquito incómodo Así que voy a montar un buen bucket fijo Para que me quede fijo Como ya dice el nombre Y no me mueva hacia ningún lado Otra cosa que hay que hacerle al coche Es un buen body kit Como habéis visto El parachoques está bastante reventado Esto bueno Esto lo podemos apañar La aleta está un poquito mal Así que en cuanto vaya a cambiar el parachoques Ya va a ser para comprar Un body kit entero Que va a ser parachoques delantero Trasero Y taloneras Y se me olvidaba Muy importante va a ser Soldar el diferencial Para poder derrapar bien Y por último Lo que nos queda Es el motor El gran problema Entonces ¿Qué opciones tengo Para potenciar este coche? ¿Me va a hacer falta potenciarlo? ¿No? Yo supongo que sí Porque al fin y al cabo 150 caballos Para empezar No me van a sobrar Ni me van a faltar Yo creo que poco a poco Voy a ir yendo bien Con ese motor Pero más adelante Cuando ya tenga práctica Y haya bastantes tandas Obviamente voy a querer más motor Entonces ¿Qué opciones tenemos? La primera es 1JZ En España Rondan entre los 9 y 10 mil pavos Hacer el swap completo La segunda es Hacer un swap a 2JZ atmosférico Y pasarlo a manual La tercera es Turbar el motor de serie Que puede dar hasta 240 caballos Más o menos fiable Por lo que he estado viendo La cuarta es Meter un V8 1UZ O 3UZ Eso no es una opción Eso no es una puta opción Tío Esas son las opciones No es una opción No hay tres opciones Esa cuarta no 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 Y bueno Luego hay alguna que otra opción Un poco más locura Que no voy a comentar ahora Pero que está por ahí Así que este sería el vídeo De la presentación De mi nuevo coche Espero que os haya gustado mucho Os dejo por aquí Mi Instagram Donde me podéis seguir Y por ahí veréis Adelantos De en cuanto montar las piezas Y eso Antes que en Youtube Que voy un poquito más lento Así que ya os ha todo dicho Chicos Dejad un like si os ha gustado Comentar Que es lo que os ha parecido el coche Si os lo esperabais o no Y que lo haríais vosotros Suscribiros Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete!